En la actualidad hay 100 empresas que son responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Con este dato en cuenta, varias organizaciones ecologistas se preguntan si dejamos de consumir los productos de estas compañías. ¿Van a cambiar su estrategia? ¿Van a tener en cuenta al medio ambiente? De acuerdo con estas organizaciones, antes de echarle la culpa a las grandes empresas del mundo, tenemos que replantear nuestro rol en la cadena alimenticia. El primer culpable es el consumidor, no es el que lo fabrica porque si no compramos sus productos deberán cambiar de estrategia. Es cierto que como consumidores somos víctimas, recibimos entre 4.000 y 10.000 estímulos publicitarios por día que nos programan para creer que la felicidad es tener más cosas materiales. Los consumidores debemos ver mucho más allá, cómo se fabrican los productos, cuál es el rol de las empresas que los comercializan y cómo cuidan el planeta en el proceso, si es que lo hacen. Hay que empezar a pensar en lo que compramos, ¿realmente lo necesitamos o es un consumo influenciado? Repensar el consumo es un elemento clave para ayudar a que todo logre un equilibrio, un cambio que permita un planeta más sustentable. Si cada uno da el primer paso, se comenzará el camino hacia una vida mucho mejor, destacan desde estas organizaciones con respecto al consumo, al consumo influenciado por las grandes empresas y cómo tal vez si los consumidores dejan de adquirir estos productos, las empresas tengan que tomar algunas medidas para cambiar su postura con respecto al medio ambiente.